¿Estás ahí? Muda. 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 Vamos a pedirle a los muchachos que se arrimen... Julio, ¿y Le sagenas? ¿Qué pasa?, ¿Usted quiere estar jugando al fútbol, está toda la cancha? No, me gusta verlo tocar... Me gusta verlo tocan... ...Bueno, bueno, estamos casi en el final. Me gusta verlo a mí. ...Ah, usted le va a meter rapidito en el final, Amado Chián, algo atalnullo, ¿verdad? Bueno, yo quiero subrayar dos cosas, este primeramente el felicitar al canal 4, no porque que nos rinda toda esta oportunidad. En primer término, la primera llegada a la fundición con Odulio, que fue una emoción tremenda. No esperaba que Odulio, en fin, recibir los abrazos tan sinceros de Odulio. Y segundo, la otra, cuando el día de la inauguración del monumento, en la forma que la gente recibió a Odulio. Bueno, la verdad que fue ver a Odulio y se olvidaron del monumento y de todo, ¿no? Y para mí eso fue una emoción tremenda, porque nos une una amistad de hace muchos años, muy linda con Odulio, y en la cual yo quiero, como decía el payador Arellano, que Dios, que la imagen del Señor lo proteja. Bueno, él no sabía nada que yo había traído, esta imagen la tengo acá, debajo de mis piernas. Rapidito, se nos va el tiempo, a ver. Vamos a entregar a Odulio. Vamos, a ver. La imagen del Señor. Está allá de armadera. Es el lugar. Bueno, Odulio, nos tenemos que ir. Lo que dijimos al comienzo, en nombre de todos los compañeros, de la vecina y del vecino que nos está viendo, a usted, a Doña Catalina, a Aramis, a Julio, a las guitarras de Estrado Citarrosa, a los nietos, a algún vecino que se ha colado por acá también. Bueno, en nombre de todos ha sido... No, colado en un buen sentido, digo. No se enoje. Bueno, me metieron pechera acá, hay tarjeta amarilla. Nos decíamos... No hay palabras, porque para nosotros esto va a ser imborrable. No tengan ninguna duda que cuánta gente quisiera estar al lado suyo acá. Sin palabras. Prácticamente, le doy las gracias. Le doy las gracias porque... Más teniendo al lado, al fenómeno, como le digo yo, fenómeno, fenómeno, por el trabajo que hizo. Eso lo hace la gente que tiene amor. Impiración. Y él tiene esas dos cosas. Odulio, gracias por todo. Catalina, aflojele a Odulio un poco, pobre mismo. Un saludito a Catalina en el final. Estilo Boma, a ver cómo es la cosa. Estilo Boma, sí. Bueno, muchas gracias por todo. Ha sido un gusto. A los compañeros, una vez más, se han pasado del equipo de exterior desde Canal 4. Un buen fin de semana para todos. Hoy es un lindo día para estar casado. Está lloviendo, techo de sí. Casado. Aproveche. Sí, y separando, ¿no? Bueno, nos vamos.